Hola a todos, hoy voy a hablaros una vez más de el optimismo, esa virtud que busca afrontar cualquier situación buscando el aspecto más positivo, aquello de ver la botella medio llena. Para ello os recomiendo un reto en familia, algo muy sencillo, algo que podemos hacer en todas las casas. Para ello necesitamos una mesa, nos sentamos todos alrededor de esa mesa en familia y cada miembro de la familia va a ir diciendo algo positivo, lo que considere más positivo de su día. Por ejemplo, el libro que me ha querido contar mamá esta mañana o el juego de mesa que me ha propuesto mi hermano. Son cosas muy cotidianas, cosas de todos los días, pero que si las vamos viendo y les vamos dando importancia, sacaremos el aspecto más positivo de cada día y así viviremos nuestro lema, Family First.